El 1 de diciembre del año 1968 se realizan las elecciones presidenciales y las gana Rafael Caldera por una circunstancia de estos azares de la política. Y es que la acción democrática se divide. Por un lado sale Luis Beltrán Prieto, Figueroa, que funda el MEC, una decisión de acción democrática, y por otro lado Gonzalo Barrios, apoyado por la ortodoxia ADECA, básicamente por Betancourt, quien se vino a hacer campaña desde Suiza, donde estaba viviendo, a favor de Gonzalo Barrios. Cuando Caldera gana las elecciones, hace dos nombramientos importantes. El primero de ellos fue Pedro Tinoco como ministro de Hacienda, y el segundo fue Hugo Pérez La Salvia, un ingeniero muy reputado en materia petrolera, como ministro de Minas y Hidrocarburos. Y Pérez La Salvia acompaña a Caldera durante los cinco años de su gestión. Desde el día 1, Caldera se planteó aumentar la participación fiscal del Estado venezolano. Pero Acción Democrática, que tenía mayoría en el Congreso, lo sorprendió en 1970, a través de Arturo Hernández Grisanti, que era el vocero de ADECA en el Congreso en materia petrolera, e introduce una reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta para aumentar la tasa impositiva a 60% que debían pagar las compañías. Y además, establecer los precios de exportación como una facultad hipotestada del Estado venezolano, y ya no los precios cotizados a los cuales vendían las compañías petroleras. En cualquier caso, durante la gestión de Caldera se aprueban tres leyes importantes. La primera es la Ley de los Bienes Afectos a la Reversión. Y esto era porque, como estaban las concesiones expiradas en 1983, y está la política de no más concesiones, pues las empresas petroleras dejaron de invertir, las instalaciones estaban envejeciendo, entonces la Ley de Bienes Afectos a la Reversión protegía a las instalaciones de ese abandono en que estaban siendo sometidas. En segundo lugar, Caldera aprueba o somete a la consideración del Congreso y se aprueba la ley que reserva el Estado, la industria del gas, y también la ley que reserva el Estado, la comercialización de los hidrocarburos. Bueno, ya entrando a finales del año 73, se convocan las elecciones, como estaba previsto, pero ni el candidato de Copey y Caldera, Lorenzo Fernández, ni el de Adés, Carlos Andrés Pérez, tenían planteado la nacionalización del petróleo. Sin embargo, en el programa de gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero que no fue publicado, José Antonio Mayobre, que estaba a cargo de elaboración de ese programa de gobierno, sí planteó la nacionalización del petróleo y está escrito en artículos y en las obras escogidas de Mayobre que publicó el Banco Central. Sin embargo, la sorpresa se produce el 19 de diciembre del año 1973. Se celebraba un aniversario más de la creación de Corriplan y estaba allí el senador Enrique Tejera a París y en una reunión informal con el presidente Caldera anuncia que llegó la hora de nacionalizar el petróleo. Caldera obviamente se sorprendió, la noticia circuló en un titular del nacional y el presidente de la Creole, Robert Dolph, se expresa sobre esa propuesta de nacionalización del petróleo y dice algo así como esto. El mundo ha cambiado, ya las compañías petroleras no dominan el mercado petrolero como antes y nosotros, las compañías petroleras, nos estamos preparando para nuevos episodios en los cuales los países dueños de recursos van a nacionalizar las empresas petroleras. Pero hay otro hecho importante y es que entre el 6 y el 23 de octubre del año 73 se produce la guerra de Yom Kippur, una alianza de Siria y Egipto que atacan al Estado de Israel, una alianza también con otros países del Medio Oriente, árabes, y viene la guerra y según las memorias de Golda Meier, este fue el episodio donde estuvo en peligro de verdaderamente la existencia del Estado de Israel. El Estado de Israel estaba a la defensiva y sobrevive por la dotación de armas que le proporciona Estados Unidos, Inglaterra, Francia y entre otros países. Ello provocó que los países árabes decretaron un embargo petrolero, los precios se multiplicaron por dos o por tres en ese año, al gobierno le empezaron a entrar ingresos extraordinarios, pero ADE, que tenía la mayoría en el Congreso, bloqueó que el gobierno de Carrera usara esos recursos para fines de gasto porque justamente se acercaba en la época electoral. Al final se realizan las elecciones, diciembre del año 73, y la gana Carlos Andrés Pérez y empieza el proceso de cambio en Venezuela hacia la nacionalización creado por las condiciones de Caldera cuando la ley de bienes afecto a la reversión y todo el contexto internacional favorable a los países productores de petróleo, que vamos a analizarlo en el próximo evento y en el próximo capítulo de esta serie.